¡Lin Master se enfrente hoy a Super Niño en una lucha de alarido, en una lucha donde la gente reconoce el buen trabajo arriba del cuadrilátero, pero ya quedó, ya quedó por tus propias palabras, que Super Niño se ha ganado esa oportunidad para el campeonato de la arena Torrito Hernández. ¿Qué tienes que decir, Lin Master? Claro que sí, antes que nada agradecer a toda la gente que viene, que apoya, que paga su boleto, como lo dije, para ver este tipo de luchas, que la verdad, como dicen muchos compañeros, se está perdiendo, ahí está una prueba que todavía existe. Así que volvemos a lo mismo, no es necesario que me reten, no es necesario que vengan y me digan, la gente es la que decide y la gente ha decidido que el Super Niño se gane la oportunidad por el campeonato. Así que esperemos la fecha, esperemos a ver qué dice programación y el Lin Master, ya lo vieron, está preparado y muy agradecido con toda la gente que ha venido a observar nuestro trabajo. Así que no se lo pierdan, estén pendientes de este reto, estas luchas, estos encuentros de campeonato próximamente aquí en Club Chicoco. Pues muchas gracias Lin Master, vamos a estar detrás de esta rivalidad que sacó chispas esta tarde aquí en el Club Chicoco. Pues muy feliz, reconfortante, un fiel representante de la Arena Torito Hernández se presenta aquí en Xochimilco. Pues muchísimas gracias Lin Master. Arriba la Arena Torito Hernández, el Lin Master, el campeón, señores.